Vamos a pasar por la banda Le vamos a crear una boda de sorpresa Y la vamos a pasar bien verga Y que soporten viejo Vámonos Y que soporten Ahora que vamos pa' arriba Me ven haciendo bien Te vaciándome un gen y unas morretas Y que soporten Tráguense su pinche en vida Yo ando aquí chambeando duro Generando feria Mis santos me cuidan Hoy aquí andamos En una truquita Camino pa'l antro Gastando benitos Quemando motita Y bien ajuareados Solo Diosito sabe Cuanto le chingue Cuanto me le he pelado Mi hijo nada mal Pa' un pinche chamaquito Que salió del barrio Y que soporten viejo Jalece Hoy nos acabamos todo el piso Que hay aquí ¿Ok? M va la fe Que chingue a su madre la pobreza Como chingando Rásquele un hijo Y que soporten Ahora que vamos pa' arriba Me ven haciendo bien Te vaciándome un gen y unas morretas Y que soporten Tráguense su pinche en vida Yo ando aquí chambeando duro Generando feria Mis santos me cuidan Le he chingado macizo Le jale bien resonado He regalado Unos tenis sucios Ropita de pato Una gorra de gallo Y que pito me dijo Hágalo peaja Nunca falta el plato No me la ves de santo A veces en lo bueno A veces en lo malo Y se agarró la peda Que sacó los míos Hasta amanecerla Unos motores chulos Que me queme llanta Y sacando tierra Que bailen las muchachas Ando bien prendido Yo pago la vuelta Calencia toalla firma Y que toquen recio Se fue la pantera Aquí entran todos Aquí entran todos ¿Ok? Écheles Una Dos Tres Uno Y que soporte Ahora que vamos pa' arriba Me ven haciendo clientes Me va haciendo mujer Y una morrenta Y que soporte Vaya a hacer su lucha vida Cuando haces tanto burro Me da competencia Tu sentida Y se lo caen Este cabrón Y que soporte A que mi tío 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 Gracias.